Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minion desde Conan Exiles Para empezar hoy con lo que es el tema del mercadeo Vale, vamos a ver, os explico He aprendido una dote, vale, no he hecho nada fuera de cámara, o sea, simplemente he estado conectado bebiendo agua y comiendo Mientras que estaba viendo una serie, simplemente para que pasara un poco de tiempo los esclavos Pero es que tarda un huevo Bueno, he aprendido una dote que es esta de aquí, para los objetos de metal de calidad, vale Que veis que hay un montonazo de cositas por aquí Pero en concreto hay una que me interesa mucho, que es con el tema de lo de la plata Que es las monedas de plata, vale Entonces vamos a pasar esto por aquí, vamos a ver cuantas monedas de plata puedo hacer con 6 barras Que voy a hacer, 6 monedas de plata, tócate los cojones Manolin A moneda por tal Bueno, vamos a ir a... ah bueno, pero me dan 5 por cada bicha de estas, ¿no? Ah, vale, bueno, entonces ya está Vale, vamos a ir a la ciudad porque quiero hablar con los mercaderes esos que vimos la otra vez Porque me apetece probar un poquito, a ver... a ver que tal se lo... se lo montan con el tema de las cosas que venden, ¿vale? A ver si sacamos alguna receta o alguna cosilla por ahí Que la verdad que no sé que es lo que podemos conseguir Pero bueno, yo creo que con 30 monedas voy a ir como... como un señor, ¿sabéis? Me voy a ir por el lado aquel de allí, ¿vale? Aunque sea dar mucha vuelta Pero de esa manera vamos a poder extraer un poquito de plata, ¿vale? Porque estaba allí detrás Y así vamos sacando plata para futuros proyectos, ¿vale? Los que necesitemos, pues en un momento dado El tema de... de ir sacando dinerete, ¿vale? Vamos a ver... esto de aquí me lo voy a cambiar, ¿vale? Y la katana me la voy a poner en el 3, por ejemplo, ¿vale? Vamos a hacer un cambio aquí, así, ¿vale? Ahí estamos, perfecto Esto no era... Por aquí tampoco... Creo que era un poquito más arriba Pero vamos, por aquí había una mena de plata Que la vimos cuando vinimos la primera vez En el primer episodio Que lejos queda ya eso, ¿eh? Este creo que es el episodio número 12 o algo así Teniendo en cuenta que... Uy, aquí hay cosas A ver, disculpa, disculpa No vengo a jugar contigo Un segundito Vaya hostia, me ha dado Te daba el espacio en lugar de a... Al que quería Vale, por aquí parece que... Esto es plata, creo Vamos a cargarnos esto también Que ya no me asustáis Joder, tío, ¿por qué me da? O sea, a ver, me refiero Claro, vinimos que me ha dado porque me ha atacado Pero me refiero que había esquivado y todo Vale, esto está Vale, esto creo que es tema de este de plata A ver Piedra, piedra, piedra Pues no Pues debería ser plata ¡Uh! Esta mina no la había visto Es el momento Quizás sea el momento, ¿verdad? Vamos a verlo A ver Piedra plateada Piedra plateada Correcto ¿Vale? Sí, sí, sí Era piedra de la que quería Y esto Podría ser más piedra plateada Correcto Ah, me he metido en una distancia Me cago en Que fallo técnico No esperaba Ese plot twist De pronto encontrarme dentro de una mazmorra Vale, vamos a ver Cógete por aquí Esto, por ejemplo Aquí No lleva mucho agua O sea que tampoco Es que esto Este siendo una Bellísima idea Vale, por aquí ya parece Que hay más antorchas O sea que No está mal Vamos a ir mirando Por si acaso Encontramos por aquí Alguna cosilla Pero que parece que no Dentro de los De los carros estos Pero no parece, no Vale No es que se vea mucho ¿Para qué nos vamos a engañar? Vale, hay un escorpión Puta madre Pero creo que es de los sencillos Sí Es de los sencillitos Vale Métele Métele stopa Tal que así Vale Está funcionando bien Lo de la katana Porque además Es que no me está atacando Ni una sola vez O sea Aparte le hemos metido Lo del tema del sangrado O sea que Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Me gusta la katana Ya os digo que No estaba muy Muy contento El pico este no me lo puedo llevar Me gustaría Vale, por aquí arriba Por si acaso Hay alguna caja de esas Ocultas o algo Pero no aparece Vale Por aquí Alguna cosita Muy interesante No Me coge simplemente Una piedra Maravilloso Vale Y por aquí No parece que Haya nada tampoco Más piedra Vale La piedra Evidentemente Lo voy a acabar tirando Porque no quiero No quiero petarme Vale Y por ahí arriba Parece que no se puede ir a ninguna parte Así que Continuemos Por aquí Ok Vale Aquí tenemos un poquito Para picar La piedra normal Ya os digo La tiraré Y me quedaré solamente Con la plateada Wow Esto es un puñetero descubrimiento No me lo esperaba Para nada Vale Perfecto Y vamos a ello Fin 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 Ahí Buen combo Porque además Le mete ya el sangrado Sangrado de nivel 2 Y sobre todo Lo que más me está gustando El tema este Del multicombo Es el tema De que No me está tocando O sea Está siendo maravilloso Vale Me quedo sin resistencia Pero se muere solo Por el tema del sangrado Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ey Cuidado Que este chiquitín No lo había visto Joder El chiquitín Me cuesta enfocarlo Macho A ver Aléjate un poco A ver ¿En serio? Me cuesta horror Retarle a este Como es tan pequeño Así que Amazazos Increíble Pero cierto Me cuesta darle Porque es chiquitín Genial Vale A pastar Vale Vamos a coger esto Aquí entonces He oído otro escorpión Que estará por ahí delante Me imagino Vale Efectivamente Me he visto también Pero este va a ir Con el multicombo Porque como le paro Los ataques Bueno Le paro los ataques Si le puedo hacer el combo Si no no Pero vamos Parece que sí Me he subido un poquito La fuerza Por cierto Con lo que también Quieras o no Se tiene que Estar empezando A notar el tema De que vamos haciendo ya Un poquito más De pupilla Vale Muérete sola Que me gusta ver Como te mueres Ja 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 Vale Vamos a seguir Cogiendo por aquí esto Más piedra plateada Voy a tirar en breve Toda la piedra que llevo A ver Esto por aquí Vale Perfecto Que veamos un poco Llevo exceso de carga No te preocupes Enseguida te tiro todo esto 678 de piedra Nada más Y nada menos Pero llevamos 40 de metal Con lo que De piedra plateada Vamos No 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 Ahora Vale Y por aquí Hay más Venga Pues sigamos Sacando todo lo que podamos Que evidentemente Va a venir bien Siempre Porque esto es vida Todo esto es vida Vale Vamos a ver por aquí Que tenemos Vale Ahí a la derecha Hay otro Ahí hay otro Hay como una neblina No sé yo si esa neblina En un momento dado Va a ser Eh 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 No A ver Un segundito Vale Me he llevado Un posconcio No pasa nada Porque enseguida Terminamos con uno Y nos vamos a hacer Con el otro Este Va a ir Así Así me voy Bien 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 Y perfecto Vale Me separo un poquito Vamos a alimentarnos Que eso siempre gusta Vale Y a ver ahora Si esto lo puedo atravesar No lo tengo muy claro Si no pues nos tendremos que hacer el turbante Aquel que comentamos Vale Si parece que lo puedo atravesar Así que No hay problema La marcha Por cierto Está ya Patidica Nos vamos a tener que centrar primero en uno Y después ir a por el otro Vale Y ahora lo que vamos a hacer va a ser apartarnos un poquito Y recuperar Vale Porque evidentemente Me han estado dando Más de lo que me hubiera gustado Vale Un poquito para atrás Ahí Estupendo Vamos a intentar cargarnos A una de ellas Si le puedo meter otro sangrado Ahí está Vale Pues ya está Esto está Done Donete Porque ahora este va a ser simplemente Ir metiéndole Combo tras combo Hasta que se muera Vale Estupendo Vale 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 Uf Que gusto da poder entrar en sitios Y matar cosas O sea Me está gustando mucho eso Venga Esto por aquí Esto por aquí Esto es piedra plateada también Tiene pinta ¿No? Esto es hidrita normal Eh Hidrita no quiero La verdad He venido nada más que por plata Esto aquí sí debe ser plata ¿No? Piedra plateada Perfecto Esto tiene como un veteado rojo Y la otra no Que es un poco Lo que nos está Marcando la diferencia Eh Esta de aquí Es plata Ahí Y esto aquí Creo que también O no No Esto ya es hidrita Vale La hidrita y la piedra La voy a tirar No la quiero No la quiero llevar ahora mismo encima Vale Vamos a echarnos un filete Para el cuerpo Y a seguir Mirando por aquí Vale Aquí hay un No queda nadie Escribo esto Por si alguien lo encuentra No sigas por este camino Hemos conseguido retirarnos A esta parte de la cueva Los escorpiones se niegan Abandonar su cuil De momento no entres El monstruo sigue ahí Los que seguimos vivos Nos vamos Al diablo la plata Vale Eso quiere decir Que va a haber un boss Por aquí Y que probablemente Sea un boss De esos De los de Escorpionazo De puta madre Como me he quedado Sin Sin posibilidad De picar más Realmente continuar Por aquí A no ser que encuentre Un pico Cosa que Debería ser algo Como muy natural En un sitio como este A no ser que encuentre Algo de eso Pues Un segundo Espera Te he dicho Un segundo Enseguida estoy contigo Vale Con la Q Se fija el objetivo Está bien Capítulo número 13 O capítulo número 12 Y acabo de conseguir Fijar un objetivo Muy bien hecho Bien Muy bien Dae Ya sabes fijar objetivos Yupi Vale Así a lo mejor Dejas de reventarle De la puta cabeza A tus colegas Vale Vamos a ver Tenemos por aquí Atributos Podría seguir subiéndome En fuerza Lo cual Creo que estaría guay Cuatro puntos ahí Y vamos a subir A vitalidad Una mierda Porque iba a subir Pero va a ser que no Vale Pues entonces Dos puntos más A coreja Y así tengo un poquito Más de resistencia Lo siguiente Ya debería de Empezar a pensar En la vitalidad O sea Dejarme historias Y empezar a pensar Un poquito ya En la vitalidad Adiós Telarañas No No Mi nemesis Mi nemesis Echate ahí un este ¿Qué tenemos por aquí? Una bajada A un templo Ostras Pues he encontrado La mina esta De puñetera casualidad Porque no puedo decir Otra cosa O sea Me encantaría Poder coger y decir No tío Estaba todo preparado Una mierda O sea Esto es lo que me gusta Porque realmente Ahora mismo No he visto nada de esto No lo conozco Y eso Me gusta mucho Vale Vamos a intentar Atraer primero a uno Y después al otro Que esto es algo Que es muy de pros Vale Y ahora ya Fijamos el objetivo Ahora que sé hacerlo Y ahora procedemos Con la katana A hacerle un hijo Y ya estaría Estupendo Difícil Pues no Porque soy muy bueno Pero ese de ahí Tiene una pintaza De ser un Tres estrellas Pero bastante Bastante De ser un Tres estrellas ¿Verdad? Uff No sé cómo hacerlo Es que tiene una pintaza De De ser un Parte de hombros Míralo Es un parte de hombros No, no Y vienen dos más Calla, calla, calla Calla Ni heblas Ni heblas Todavía no me puedo enfrentar A este tipo de cosas Vale, vamos a ver si me puedo hacer Con los pequeñines Al menos E intentar tener un combate Medianamente digno Medianamente No creo que vaya a ser el caso Pero lo podemos intentar Vamos a equiparnos por aquí Flecha trasero Por ejemplo Y a ver qué tal de pupa Le podemos hacer a Eh, eh, eh Para Para Lo cuelo Vale, bastante bien Bastante bien Podemos dejar de ensartar Flechas Donde no es Bueno, no quita mucho Estaría bien que atacara En algún momento ¿Sabéis? O sea Le da al botón Para atacar Pero me ignora muy fuerte La katana Lo que tiene Es un movimiento Que se hace con el botón derecho Que realmente no sé Para qué sirve Hace ahí como un gestito Que no sé si es Un poco de Flipe O si realmente sirve Para algo Había otro chiquitín Otro escorpión chiquitín Pero yo creo que Ese se ha detenido Uff Prueba cero ¿O qué? Lo intentamos Es que Es que un Tres calaveras Me va Me va a reventar Eh, o sea Yo cuento con ello Vale, viene un chiquitín Vale, vamos a subir un poco Y a ver si Por lo menos Me puedo hacer Con el Con el pequeño O por lo menos Hacerle un poco La 314 a este No, 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 no Uh, oh Oh Mis tobillitos Vale, tiene un poco De delay No No, 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 no No puedo tirarme Tío Quería tirarme ahí Ah, claro, porque es que esto es una instancia En las instancias no se puede No se puede Hacer mierdas de estas De escalar Vale Se ha quedado aquí, ¿verdad? Claro que sí, hombre Claro que sí Y los dos, además Vale, pues vamos a intentar Sacarlos de aquí De este pasillo de mierda En el que Me pueden crujir Vale Tío, es que da miedo Solamente de oírlo, ¿eh? Uf Es que mira que pedazo de bicha, tío Mira que pedazo de bicha Bua, 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 bua No Tío, que estoy encerrado Estoy encerrado No puedo muerme Uf Vale He salido, he salido, he salido No existo Vale Y ahora es cuando hacemos la 314 Y nos vamos para allá Otra vez hacia dentro de la De la mazmorra, ¿vale? Bueno, hacia dentro de la mazmorra No, estoy intentando sacar un poco más Y ahora le vamos a hacer Por aquí un poquito La mamola Esto se hace lo que es Viniendo por aquí Donde se puede encerrar un poco No lo voy a conseguir buggear Me da a mí No, no, no ¿Qué coño voy a conseguir buggear? Vas a buggear los cojones Vas a buggear Eh, huye Vamos hacia abajo, ¿vale? De nuevo Again No me voy a parar a mirar A ver si se queda por allí Tostado Que se ha quedado tostado Vale, perfecto Y ahora vamos a intentar coger De aquí abajo El premio A ver si lo consigo, ¿vale? Aunque no haya matado al boss Que me da a mí Que no me van a dejar Recoger nada Pero Pero si lo consiguiera Pues estaría guay ¿Sabéis? Ya luego después ya veremos Cómo salimos de aquí Pero en el momento Haberme quitado Al triple calaveras Ya es Ya es un logrete Venga, vamos a mirar Por aquí esto Esto bonito Que tenemos compañía Vale, uno menos Guau, que alegría esto De fijar objetivo, ¿eh? Que bien está Vale Tenía ahí un poquito de lag Pero lo hemos conseguido Vale, vamos a ver Qué es esto de aquí Porque tiene una pinta De templo Que lo flipas ¿Verdad? Oh, Dios Que hay uno más grande ¿Qué me estás contando? O sea, que el otro Era el chiquitín Genial ¿Dónde vas? ¿Qué vas a llamar a tu padre? Ven aquí, anda Le hemos cortado Le hemos cortado el ataque Vale Uno más Vamos a mirarlo Simplemente por gusto De ver Que si el otro Nos partía la cabeza Este Buah, chaval Mira eso, tío Mira eso Mira eso, chaval Es un tres calaveras También Pero un tres calaveras De De que Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ni de coña Tú ahí a lo tuyo ¿Sabes? O sea No te No te hernis No sé si le llego A quitar algo de vida Bueno Ni siquiera llego A poder dispararle Vale Vámonos de aquí Vale Tenemos otro sitio Que es un futuro Vale O sea Aquí hay que venir En algún momento ¿Cuándo? Pues yo creo que alrededor Del capítulo 50 o 60 O 120 No lo sé Pero Desde luego no es No es un asunto Para el DAE de hoy Es una cosa para el DAE del futuro Así que vamos a intentar salir de aquí Y vámonos al mercado Que era el objetivo Lo que queríamos hacer Pero Que se nos ha torcido un poco La historia Creo que para bien Porque acabamos de investigar Un sitio bastante chulo A ver Que no gastemos por aquí Estamina Porque ahora Es cuando nos toca correr ¿Dónde está? Ahí está Hasta luego Hasta luego Hasta luego No, 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 no No quiero cuentas contigo Es por ahí arriba No se ve mucho Pero se ve Vale Ha parado ya el tamborileo Se cansan pronto Los de tres estrellas Bueno Tres calaveras Lo cual está bien Porque así no No te parten El hocico De una forma Intensa ¿Sabes? No te persiguen Hasta el fin del mundo Sino que se paran Y dejan que Que esto fluya Lo cual está guay Vamos a seguir por aquí Eh ¿Es por aquí? Sí Es por aquí la salida Vale, perfecto Me ha gustado el sitio, eh He de aclararlo O sea Me ha gustado Lo único malo Que hay dos pedazos de boss Es el copón y medio Si ya el otro día Me quedé totibio Con Con el bicharraco aquel Pues imaginaos hoy Hoy sí que me he quedado ya Pero Pero como me he quedado Pajarito total Nada más que de pensar En lo que se nos viene encima El otro día Es que el monstruo Ese de piedra grande Joder hermano ¿Y esto qué coño es? Esto también tiene que ser Un elite, ¿no? Porque esto Esto es más grande Que un rinoceronte normal A ver Una flecha de mierda ¿Vale? Pero Esto no es más grande Que A ver Muy bien Anda Equípate El arco Bonico A ver Vaya Como Dios Vale Pues tenemos aquí Otro elite Tío Son todos de tres putas calaveras ¿Cómo coño voy a hacer Para matar a esos seres Del averno? Si he visto ya combates De gente contra En plan Yo lo solo Pero Pero contra Tío De una calavera ¿Y estos? Esta es una Oh Es un capataz Tú en un futuro Vendrás conmigo Lo sepas Y aparte está en buen sitio Como para pegarle Un Una buena de esas ¿Sabéis? Vale Vamos a ver A ver si me oriento Yo ahora Con la ciudad Esta Lo primero de todo Llenar las cantimploras ¿Vale? Es un tema importante ¿Vale? Y el otro odre Equípatelo también Y rellénalo Vale Perfecto Ahora Vamos a asomarnos Por aquí Pues si soy capaz De orientarme Vamos coño Agántate Ahí estamos Vale Rueda del dolor Rueda del dolor Por aquí hay Jaulas de esclavos Allí está el cuerno La rueda del dolor Debería estar aquí Porque si aquí está La laguna La rueda Debe estar por este lado A ver Perdonad Que se ha puesto A cargar la ciudad Y Y se tuesta un poco Cuando se pone A cargar la city Vale Eh Diría que sí Pero lo digo Con la boca Con la boca chica Pero bueno Miramos un poco Y ya está No pasa nada Vale Creo que sí Que es por aquí arriba Buenas tardes ¿Veis? Hay merodeadores Y hay matones ¿Vale? Los matones Que creo que son estos Se ponen tope de nerviosos Vale Esto es un saqueador ¿Vale? Eso se pone tope de nervioso ¿Vale? Como acaban de hacer ahora mismo Y Los Los Demás de la ciudad No te dicen nada Se quedan por ahí a lo suyo Vale Aquí está el mercado Y aquí está Aquí es donde queríamos venir Ahora vamos a ver Si este tío Me quiere dejar en paz O que pasa Vale Fija Fija objetivo Y vamos a Vamos a jugar A reventarle la puta cabeza Vale Hemos metido El triplete combo Vale Cuando vaya a atacar Creo que No hay otra que esquivar Ahí Bueno Pero esquivar bien Es lo que quería hacer Aunque no ha podido ser Vale Me ha metido Todo el puto combo entero Bien Bien hecho Vale Vamos a proceder entonces A jugar con Con escudo Un poco Venga Se lo metemos Se lo metemos Se lo metemos El combo No le metas nada más Vale Recuperamos un poco de vida Está muerto amigo Está muerto Y todavía no Te has enterado Pero te lo voy a explicar En breves Mira Tal que así Venga Combo 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 Oh Un poquito te ha faltado Estás muertísimo Yo también estoy un poquito tocado Pero yo sobrevivo Oh Te he hundido la cabeza contra el suelo Vale Perdonad Me emocioné Eh Vale Entonces A lo que veníamos nosotros Era comprar vino meloso Por moneda de plata Me lo voy a llevar Por ver Que cosas creen Comprar sopa de carne desconocida Por moneda de plata Sopa de carne desconocida No se yo si me interesa Eh Que más tenemos por aquí Diez de frasco de vidrio Por moneda de plata En los frascos de vidrio Todavía no he empezado a utilizarlos Piel de elefante Por cinco monedas de oro No me interesa No tengo monedas de oro De hecho No se ni donde se consigue Las monedas de oro Eh Guerrero Aquí hay otra Piel de oso Por cinco monedas de plata No me interesa de momento Vale Tampoco Cerve especial por moneda de plata Bueno yo que se Vamos a probarlo Estos Alguno Alguno algo Alguno algo No Vale Y por aquí que tenemos Diez plumas por moneda de plata Me las voy a llevar simplemente Porque no se que se puede hacer Con las plumas Vale Entonces De momento me las voy a llevar Y este Es el sitio Que os dije el otro día Que era la rueda del dolor Que por cierto Aquí hay un Aquí hay un cofre No podemos llevar todo lo que hay dentro del cofre Porque somos Habidos ladrones Y Aquí Me salió el supervisor Vale Una supervisora en concreto Ahora mismo hay un aprendiz de capataz Y en este otro lado No se si estará también Otra aprendiz de capataz Vale No está la supervisora Pero este es el sitio Donde supuestamente debería aparecer Pero no está Ni el supervisor Ni la supervisora Ninguno lo toco Vale Todo lo demás son guerreros Eh Los he mirado todo Vale O sea que No me ha quedado ninguno por mirar por aquí Tranquilos No es que haya otro que pueda ser Así que Bueno Pues eh Esto es un poco lo que hay Eh Temas importantes Bueno pues que hemos visto un poco lo del comercio Sigo teniendo todavía 27 monedazas de plata Pero realmente bueno A nivel de lo que he conseguido He conseguido el cerdo especiado este Que no se yo si esto Me puede venir bien En un momento dado Eh Ya no solamente por alimentarme Porque por alimentarme Puedo estar guay Sino para el tema De los esclavos Para conseguir por lo menos Que se hagan un poquito más rápido Y el vino meloso Un vino muy dulce Calidad alta Mmm Voy a echármelo pa'l pecho Vale Me alcoholiza un poco Estoy achispado Ojo No achispado Achispado Vale Y regeneración a tope Vale Las plumas Que son estas que me ha dado Para flechas y cojines Para hacer flechas Me puede venir bien Me voy a llevar más Algo así Vale Más o menos Porque flechas si que quería hacerme Voy a llevarme para hacer 100 Vale Dos más Vale perfecto Y por aquí Cerdo especiado Me voy a llevar otro Por lo menos por probarlo Con lo del tema ese Y por aquí que tenemos La piel de oso Que me has dicho Que no quería pieles de oso No me interesan Este es el luchador Y creo que no me dejó A ningún otro mercader ¿No? Porque este es el que era La piel de elefante Y este que no me interesaba Mucho Sopa de carne desconocida Es que no tengo ni idea De qué puede ser esto Pero no pinta bien No pinta bien No sé cómo se ve Lo del efecto este De lo del chispera Ahora tengo dolor de cabeza Vale No sé si eso que suena Como soy yo Que creo que sí Pero bueno Vale Ok Pues Esto está Esto está Vale El equipamiento Se me está empezando A joder un poco No sé lo del dolor de cabeza Realmente en qué me afecta Porque la verdad Que no lo sé Pero Bueno Vamos a ir a la casa Y vamos a dejarnos hecho Una cosa que tenía que haber hecho Hace tiempo ¿Vale? Que es el caldero Creo que mi puerta de salida Es aquella Pero no lo tengo del todo Asegurado Pero creo que sí Es aquella puerta de allí De todas formas Lo más seguro Que si por aquí salgo Y tuerzo a la izquierda También También puedo encontrar Mi casa Pero bueno Vamos a tirar por aquí Por si acaso Pasamos por detrás del templo Que allá hay un cofre Y saqueamos ese cofre Y ya con eso Nos vamos Nos vamos para casa Voy a dejar hecho Eso que os digo De lo del tema De lo del caldero Vale Esto Es que es toda la ciudad Tan parecida para mí Hasta luego Pero vamos Creo que sí Que tengo que ir para allá De aquí y hacia allá Creo que sí Esto es La especie Como de Iba a decir llanura Pero evidentemente Esto no es una llanura Ahí está la entrada De No, allí no Por allí detrás Está la entrada A la mina Y por aquí Vamos a llegar hasta Con esto no me he enfrentado La verdad Me gustaría Probarlo Simplemente porque No sé que es lo que da Aunque me puedo imaginar Un poco De que va a ir Esto Joder Que hostiamada No le he quitado Una de vida todavía Vale Ojo que Recuperemos un poquito De stamina Vaya hostiamada No le he quitado Una de vida Tío Joder Bueno vale Ya jugaré contigo En otro momento Amigo Tiene bastante vida O sea A ver Que se le puede matar Sí Ahora mismo No No Sin tener que tirarme 25 años Pegándole golpes Que tampoco me apetece Así que Vámonos Y ya está Que no pasa nada Una retirada A tiempo Es una victoria Ese es el lema De esta serie Recuperamos un poco De vida Y vamos para allá Para la casa Vale Vamos a Poder hacer un montonazo De plata Lo cual me gusta En cierto modo Lo que pasa Que tendré que encontrar Más mercaderes Los mercaderes Que hay ahí Están guay No sé si se van Reseteando O si siempre Te ofrecen lo mismo Esto del abono Que os lo enseñé Pues ahí sigue Sigue haciendo abono Y al mismo tiempo Que va haciendo abono Esto es como una especie Del ciclo de la vida El ciclo sin fin Ha crecido Esta mierda aquí Entonces Esto lo pone Y básicamente Te va haciendo Te va haciendo Cosas de estas Por cada uno de estos Son 10 de fibra Como es un sistema Que entre comillas Está ahí Que no tienes que hacer Nada con ello Sino que simplemente Se va realizando Por si mismo No está mal Pero tampoco Penséis que es La octava maravilla En el sentido de que A mi particularmente Bueno pues Recoger la fibra Tampoco es que me cueste Entonces Bueno Yo que sé Está bien Si está bien Lo tienes ahí Pero tampoco me dice Nada el otro mundo A ver Los pendientes de hierro Y todo este tipo de cosas Me imagino que serán Para vender Porque esto Yo me puedo equipar Este tipo de cosas No Yo tengo solamente Estos encajes Así que Me imagino que serán Cosas para Para luego después Intentar hacer comercio Vender Etcétera Vamos a dejar Todo esto por aquí Esto lo dejamos también Por aquí Y Nada Pues ya está Vamos a dejar aquí Las piezas de plata Que de momento No las necesito Llevar encima Y La piedra plateada Si que la quiero La quiero Fundir Vale Son 73 De plata Que bueno La verdad que Tampoco se tarda mucho En recoger En el sitio ese Hay también fuera Evidentemente Pero si pasa Dentro del sitio Pues te haces Con bastantes cositas Así que Por mi Bien Voy a dejar por aquí El vídeo este Vale Porque bueno Pues hemos hecho Un par de cositas Hemos visto una instancia Hemos ido de comercio Y Creo que Ha estado bien Creo que ha estado bien Y sobre todo Que seguimos dando tiempo A que esto Se haga de una puñetera A ver Que le falta La mitad Más de la mitad Y a este le faltará Pues un huevo Y parte del otro Y está En un puñetero Por diez Macho O sea Va a tardar La misma vida Pero bueno No pasa nada Se irá haciendo Poco a poco Y estos de aquí Que todavía les falta Vale Afortunadamente Siguen teniendo todavía Por aquí bastantes materiales O sea que Sin problema Esperamos que les falta también Bastante todavía Pero bueno Tiempo al tiempo De momento Vamos resolviendo cositas Así que Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En el siguiente Chao Chao